Música Música Bueno chicos, aquí tienen la llama Buenas pintas bien, un amigo cría Música Música La hostelería llevamos ya sobre unos 16 años o 17. Siempre hemos trabajado juntos y decidimos empezar juntos. Hemos echado ahora 6 años y la verdad es que bien, luchando día a día e intentando mejorar cada día. Hoy en Restaurante Duo les proponemos el pimiento de piquillo relleno de marín. Para hacer el relleno del pimiento de piquillo necesitamos el piquillo como es lógico para rellenarlo, un poquito de nata líquida, un poquito de queso roborones rallado, palito de cangrejo, un poquito de queso fresco, atún y maonesa. Bueno, pues empezamos a hacer el relleno de los pimientos, ponemos en el vaso mezclador unos poquitos. Continuamos con el atún. Un poquito de queso fresco y un poquito de maonesa. Un poquito de nata. Un poquito de nata. Cerramos, vamos. Y le damos para tricurar. Pues ahora cogeríamos el pimiento de piquillo una vez ya tenemos el relleno hecho. Una vez lo tenemos rellenado ponemos un plato con un poquito de lechuga, un poquito de salsa de pimiento de piquillo, que la hemos hecho con un poquito de nata líquida, queso fresco y pimiento de piquillo. Todo también triturado en la termóvil. Y este pimiento lo pondríamos. Lo acabamos decorando. Una ramita de piquillo, un poquito de queso en mertal, un poquito de pimiento. Y lo acabaríamos poniendo un poquito el peso. Bueno, Archie, pues aquí te dejo tu tapa. Vale. Piquillo relleno hecho. Muchas gracias. A ti muy amable. Está buenísima, ¿eh? Tenemos una carta, la verdad, muy amplia. Hacemos una cocina tradicional manchega e intentamos hacer cocina creativa dentro de los productos típicos manchegos. Hombre, intentamos cuidar mucho la presentación de los platos, intentamos cuidar mucho, pero siempre sin olvidar las raíces manchegas que tenemos. O sea, que cordero lo hacemos en chuletas, hacemos también cordero asado al horno. Y la verdad es que el cordero aquí casi que, aunque lo hagas mal, está bueno. O sea, que eso no hace falta ser muy buen cocinero para hacer un buen cordero en la mancha. Tenemos unos muy grandes productos, una muy buena cooperativa de vino, que ahora tenemos varios vinos con premio, una medalla de oro al crianza del 2009. Pues sí, orgullosos de los productos que tenemos. Un buen cerdo, un buen cordero, un buenísimo queso. Setas, como no. ¿Qué voy a decir de las setas que mi madre las cultiva? O sea que estamos muy orgullosos de estar aquí, de trabajar en donde trabajamos y de hacer lo que hacemos. ¡Suscríbete al canal!